Aquí estoy al pie del arpa cantando muy complacido Con bajo y cuatro sonoro y el capacho relacido Se oye de nuevo mi canto por diferentes caminos Con la dulce melodía de un coplero con motivo Motivo porque encontré a la guía de mi destino Camino de mi esperanza manantial de un pecho herido Donde se nutre mi alma con el mensaje divino Ese que viene del cielo, el que me ha fortalecido Ha enderezado mi senda, iluminó mi sentido Sabana llanura linda, yo te quiero y no te olvido Por donde quiera que ando siempre te llevo conmigo Porque en mi llano aprendí a ser humilde, sencillo Cariñoso, popular, amoroso y comprensivo Aprendí a tocar el arco y el cuatro de mi niño A donde quiera que llego, soy un hombre campesino Por eso mi Venezuela, aquí tienes a tu hijo Para toda buena obra me siento comprometido Y llevo al Dios poderoso en mi corazón metido Y llevo al Dios poderoso en mi corazón Padre que estás en el cielo, mi canto vive contigo Abrigando la esperanza que Cristo me ha prometido Ayúdame Padre Santo para habitar en tu abrigo Y morar bajo la sombra del Espíritu Divino Mientras que sigo adelante esperando al Cristo vivo Él dijo que volvería a buscar sus escogidos Viene por un pueblo santo para llevarlo consigo Y yo le sigo esperando mientras que en el mundo vivo Y aquel que aún no lo espera será porque está dormido